Quiero quedarme contigo Quiero despertarme en ti Acariciar tu alma así Quiero llenarme de ti Quiero arrancarme contigo Quiero navegar en ti Atravesar el mar así Quiero llenarme de ti Y besarte despacio Tan despacio Que no tenga miedo a caer Y besarte despacio Tan despacio Que no tenga miedo Miedo a caer Quiero escaparme contigo Quiero abandonarme en ti Alimentar mi vida así Quiero llenarme de ti Y besarte despacio Y besarte despacio Tan despacio Que no tenga miedo Miedo a caer Miedo a caer Que ya no sienta frío Y besarte despacio Y besarte despacio Tan despacio Y besarte despacio Tan despacio Y besarte despacio Y besarte despacio Oh 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 Gracias por ver el video